En todo el mundo suceden cosas tan espectaculares que si no los hubieran grabado nadie los creería. A día de hoy es normal tener una cámara para poder grabar todos esos momentos inexplicables e increíbles. Pero también las cámaras de seguridad sirven de mucha ayuda a la hora de identificar a los delincuentes de un robo, buscar al culpable de un accidente, como todo tipo de cosas que ocurren a diario en nuestro planeta. En este canal, la mayoría de videos que han sido captados por cámaras de seguridad son de fenómenos extraños o paranormales que ocurren. Sin embargo, en esta ocasión veremos otro tipo de contenido también que sucede a diario. Ya sean caídas o cosas extrañas que ocurren en las calles, momentos graciosos que suceden también con los niños o incluso cosas increíbles que son captadas en las carreteras. En este nuevo video presentaremos una compilación de 20 increíbles momentos que han sido captados por las cámaras de seguridad. ¡Gracias! 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 ¿Cole? ¿Inviendo? ¿Inviendo nada? ¿Inviendo! ¡Inviendo! ¡Inviendo! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias.